¿Qué onda caras? Aquí Jaime Gan otra vez comentando Desde Cario Yachty Pero bueno caras, vamos a Vamos a romperle a su madre a estos putitos Verga Nada más puto Pero bueno caras, espero que estén muy bien Yo estoy editando videos porque La siguiente semana Tengo una semana muy atareada Tengo exámenes Y si está Está muy el pedo el asunto Pero bueno caras, ata madre Déjenme acomodar bien el pinche El pinche este mouse pack El güey Vergas Y se apoya, estoy apoyando a este cabrón Tengo que ir para acá Abono puto, pues avisa Vente para acá hijo de chingada No hay nada Voy a cambiar esto por esta Los tejados Ah cabrón Ya se fue el tejado Nigga Ya vi el pinche tejado Hola nigga Ya muérete tu cabrón Bueno caras Así como estaba diciendo Estoy Estoy grabando Porque estoy adelantando Ah que vergas Si estoy adelantando videos Porque Que polla cabrón Que polla digo Que pedo cabrón Si estoy Si estoy adelantando videos Para la próxima semana Por si por eso no había subido ¿Dónde están estos putos? ¿Dónde están negros? Ahí está Vi cabrón Ya 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 He visto Tus hijos De su negra madre Ahora puto ¿Dónde ibas cabrón? Este La próxima semana Si tengo Quítate wey Tengo Sámenes Y va a estar Periabuda la cosa Pues si Creo que yo me llevé Dos materias Pero bueno Sin pedos No toque pedo wey A vencer Hijo de la verga Para verga No, no, no Que tú, que tú, que tú Pumbas Joder otro Ok Vergas Vergas Cabrón Poco No me digas Ahora sí cabrón Se apoyan Pendejo Pero bueno Que no Espero que estén Echire Tengo bien Pinche madre Puntería Pero bueno Trance Ay Madres Soy pinche Branco Captado Cabrón Esto es así Putos Cabrón 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 como que ya me estoy acostumbrando un poquito más con mi arcado wey hay un tipo en la cresta junto a la valla blanca, lo he visto hay la verga no sale un tipo cabrón, hay un chingo no fue ahí, hijo de tu pinche madre, vete para allá cabrón, vete a romper la madre vergas verga cabrón, verga poco cabrón, si no me dices, no me doy cuenta, verga cabrón mierda por qué no se puede dar el volteo, oh si mira vergas bombas vamos a ver ahí, a mí me están partiendo la madre cabrón ah ay dios madre poco no me digas hijos a su madre, apoyen cabrones hay otro cobran cobranse puta madre, qué pedo dónde ibas cabrón mira cabrón puta madre eso es que tengo que recargar espero que les estén gustando sé que los pido sé que los pido se caro yo que los suelo ser muy putos argos pero carnares no hay otra bueno cabrón creo que se deben mis papás hacer baños si no ya me voy a cagar en los pantalones por qué presiento que en el mercado se va a tomar un buen desverga ay no te pases qué hubo putos ah no me digas en el mercado se va a tomar un buen desverga que en el desverga un chico que y lo dejan escapar de estos giles desverga ok yo que tú me quito de ahí te llamabas te llamabas tú igual dónde vergas dónde está ese putito de RPG ahí está te llamabas ay dios mío mierda 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 a poco gracias se llamaba este putito ah no te pasa dónde llegan tantos zómate cabrón ahí está ahí se está armando la adversaria chida cabrones vergas vergas la neta que más pedo putos la madre se supone que todas son las fuerzas de reacción más rápidas y se las están puteando a la verga dónde vas puto droga qué es eso ahora hay quien llora pararé o sea por qué siento que soy el único cabrón qué más se le rifa en esto qué bello madres vergas vergas cabrón de dónde me están dando por dónde hijo de la verga ah ahí ahí está poco mierda hijos de su madre restorban a estos cabrones ahí vas hijo de tu pinche madre al mismo pendejo puta yo tengo 6 gigas a grabar 46 gigas a grabación a ver sube tu hijo de la verga gracias no se pase no se pierda no se pierda no se pierda me pegué no se pierda no se pierda desde el helicóptero son de cenas y van a por usted ¡Rouch! ¡Son demasiados! ¡Sal de ahí! ¡Encuentra el modo de subir a los tejados! ¡Muérgase! ¡Les he pensado a los tejados! ¡Rouch! ¡Estamos sobrevolando la zona! ¡Pero no lo vemos! ¡Tiene que subir a los tejados! ¿Cómo sobre los tejados, hijo de la verga? ¡Rouch! ¡Lo veo! ¡Salte a los tejados y reúne seco a las altas al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Rouch! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene 30 segundos! ¡Corre! ¡Puta madre, cabrón! ¡No mames! ¡Gire a la izquierda y salte! ¡Venga! ¡Corre, la puto! ¡Corre, la corre, la corre, la corre, la corre, la corre! ¡Aaah! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡No mames! ¡Qué huevos! ¿Quién sabe, puto, pero? ¡Malas! ¡Aquí de sencera, verga! Esta mision es como que más chiquita, ¿no lo creen, cabrones? Pero bueno, este video va a ser de dos misiones, ¡ah! Bueno, carnes, ¡ah, la madre! Esto, como estaba diciendo, estoy adelantando videos porque la próxima semana ya vuelvo a comenzar exámenes Y qué putiza La semana pasada, creo que nomás ¿Por qué uno de los videos? Pero ¡Que alguien apague la puta tele! ¡Cállate, cabrón! Pero fue porque no mames, o sea Esto ya lo había pasado, ¿no? ¡Buena! ¡Puta madre! Ok, vámonos Este ¡Bárbaros! ¡Uso, cuatro, púscalo! ¡Tengo que flanquear por las casas! ¡Vamos! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Anda, vas, hijo de la verga! Puse cuatro Ok, ya voy Y ya saben cuál es mi, este ¡Ah, qué pedo! Este, ya saben cuál es mi... ¡Muta madre! ¿Cuál es mi... ¿Cuál es mi dicho? Este, primero... ¡No te pones la madre! ¡No te pones la madre! Este... ¡Siempre la escuera, carnales! Digo, siempre, siempre la escuera Y después esto, carnales Ok ¡Ay, hijo de la madre! ¡Puse cuatro! Ok, tengo... ¡Pinchita, creo! Este acceso rápido Y no los utilizo ¡Qué mamadas! Sin pedo, si este es un güey ¡Corre! ¡Qué pedo! Ok, ¿dónde están? Puta madre ¡Ja, ja! A ver, sí De primera partida Sin pedos ¡Ah, verga! ¿Cuánto? ¡Qué joder! ¡Achengada! Verga, es que pedo Que pedo, puta madre Este pinche rojo Ok ¿Esto, bueno, putos? ¡Ah, no te pese! ¡Ah, no te pese, vergas! ¡Vergas, cabrón! ¡Quítese del medio! ¿Con qué me cuesta? ¡Puta madre! ¡Corre! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Vamos! Unidades Hunter Aquí, Badger 1 Va a la espera para atacar Lo que más bien cambio ¡Puta madre! ¡F4! ¡Ataca 4, hijo de la verga! Badger 1 recibido Atacando al objetivo Badger 1 en posición Esta pinche pistolita Está medio brusca ¿Cómo se llama? ¡Vergas! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tú no, pero yo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, putos! ¡No me digas! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Ay, qué pedo! Recarga, 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 cabrón ¡Usen el marcador! ¡Indiquen los objetivos al Stryker! ¡Ay, hijos de la verga! ¡Pelar, cabrón! ¡Tú lo que esto es! ¡Ah, no, mamen! ¡Aquí no hay otro pinche arma! A ver, a ver No, pues mejor lo que tenía ¡Vámonos! ¡Vámonos, putito! ¡Vamos a romper madres! ¡Hunter 2-1, Overlord! ¡Informen de la situación! ¡Ok! ¡No, mamen! ¡Está bien, perro, esta cosa! ¡Bien! ¡Tengo órdenes nuevas que darles! ¡Vienen de arriba! ¡Un cambio! ¿Qué quiere? ¡Su equipo se desviará al 4.677 de Brookmerrow! ¡Ah, qué mal pedo! ¡Muy bien, Overlord! ¡Iremos al 4.667 de Brookmerrow tras destruir la artillería! ¡Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo! ¡Corto! ¡Eso! ¡Eliminando objetivos con la fuente de la policía! ¡Por favor! ¡Ay, hijos de la verga! ¡Orere! ¡Vergas! ¡Ah, si son un objetivo! ¡Hasta madre, güey! ¡No, no, no! ¡Me están portando el seco! ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ay, puta madre! ¿De dónde me están partiendo el seco? ¡ milestone! No sé si Puta madre Morale güey Que pedo Mamameen Ok Puta madre Ya se me quedan en las hojas cobradas Ay hijo de la verga Morale cobre Morale cobre Ah no mamen Orale putitos Un poco Orale puto Ah no se pasen de vergas 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 Bueno pues es que bronca eso es el carrer de rambo ¿Qué pedo? Oh que pedo ¿Qué pedo? Hay un enemigo en el caón ¿Al poco? Si es el estén mamando a todos ustedes Estos cabrones son mayos bruscos Si yo me lo puedo chingar desde aquí Sin pedos Uy, momita Ahí está Sin pedos yo me voy a cargar a su cabrón A la madre No te pases O sea, por un cabrón a mí me van a mandar a partir el hocico Ah, que mal pedo Que despergaste aquí Pero putitos Se vamos a proteger nuestra madre No-oh Ok ¡Buenos! ¡No es como sus paracaidistas! ¡Bien! ¡Haga un par de fotos para el celos! ¡Y registre los cuerpos! ¡Sí! ¡Al sheper no le va a gustar! ¡Overlord! ¡Ese tipejo ha muerto! Ok Bueno, caray, espero les haya gustado ¡Ah, la madre! Yo creo que yo me voy a dormir después de este video Este... Estoy lo grabando mucho, estoy detrasado Como... No sé si yo comenté en un video Carnas, chance y me operan de lo que sí curaron en vacaciones Eeeh... Intermedio de... De año Desde que hemos ido en la dirección equivocada Pero... ¿Vemos al combate? O sea, a ver qué pasa con la desayunos Ahí nos vemos ¡Me alegro de que...